¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo ¡Aullar, aullar, aullar! La bruja ríe ¡Nya, ca, nya, ca, nya! Monstruos gruñen ¡Grau, grau, grau! Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós